Yo, ¿os traigo una copa? Que tengas suerte, la barra está a tope. No te preocupes, el camarero es colega mío. ¿Miranda? Un martinito. Los veintiañeros siempre conocen al personal de la infraestructura que hay que conocer. Camareros, porteros y además tienen unos culos divinos. Nunca le dije a Samantha cuál fue el motivo de mi nuevo poder. Pero a partir de entonces no volvimos a tener problemas para cenar en Balsak. Aquella tarde arrastré a mi pobre alma torturada a comer con Stamford Blatch. E intenté dejarla sin sentido a base de cócteles. Señores, la monogamia está otra vez totalmente de modé. Tuvo un breve resurgimiento en los noventa, pero ahora con el cambio de milenio la gente deja su puerta abierta. Si pudieras, ¿no serías fiel a alguien que te gustara? No puedo ser fiel ni a mi empresa de mensajería. ¡Qué horror! Los pies me están matando. Ven, siéntate. No puedo. Este modelo solo funciona de pie. Yo creo que funciona, estés como estés. Me parece que estoy en esa otra mesa. Diez minutos y un par de cócteles más tarde. ¿Dónde habrá ido? ¿Sí?